Hola, muy buenas, mi nombre es Juan Carlos Martín y si estás viendo este vídeo seguramente es porque me has comprado algún curso dentro de mi escuela de formación online o eres suscriptor mío porque me sigues en mi blog semanal puede ser que estés suscrito a mi canal en YouTube o simplemente me estás siguiendo en las redes sociales también puede ser que me hayas invitado a algún grupo de los que tú seas el administrador o seguramente que estés dentro de algún grupo de los que yo administro dentro de lo que estoy desarrollando bien, hoy me gustaría destacar el valor, el valor de la gratitud el valor del agradecimiento por estar ahí, por estar ahí año tras año mes tras mes, días tras días, hora tras hora de una manera o de otra estás más lejos, estás más cerca pero lo importante de todo es que estás ahí eso para mí es casi más importante que estar todos los días batallándonos aquí pegados uno tras uno entonces nada, agradecer y bueno también compartir contigo cómo me ha transcurrido cuáles fueron mis metas y mis sueños en el 2016 hacia el 2017 puedo decirte que ha sido un año fantástico, fantástico ha sido de un crecimiento impresionante no ha sido fácil, sabemos que no ha sido fácil pero al final se están consiguiendo esos sueños y esas metas que nos estamos programando realmente entonces yo también te quería hacer una pregunta a ti tú te has programado tus retos, tus metas, tus sueños se están cumpliendo me gustaría que lo compartieses también conmigo como yo estoy ahora mismo compartiendo pues bueno, esa alegría y esa satisfacción que tengo de que las cosas me están saliendo pues muy bien muy bien, la verdad que muy bien estoy creando un estilo de vida para mí, para mi familia mi mujer también, mis hijos y la verdad que estoy muy contento y muy feliz lo único, bueno, felicitarte, felicitarte las fiestas que tengas una feliz navidad preciosa rodeada de todas tus familias, de todas las personas que más quieres y que tengas un próspero año 2018 créate tus sueños, créate tus metas piénsalo, ponlo en acción y espero que el año que viene pues sea todavía mucho mejor y mucho mejor que este año que hemos pasado como bien te digo, para mí ha sido estupendo, fabuloso espero que para ti también haya sido y nada, solamente me despido me despido ya hasta después, hasta el día 7, el día 8 estaré totalmente desconectado estaré disfrutando con mi familia estaré pensando, desarrollando y voy a estar ahora mismo digamos, incomunicado de Facebook, de todas las redes sociales de mi canal, de mi blog y de todo entonces nada, felicidades por estar ahí y gracias, gracias y gracias por estar siempre ahí me ha encantado que estés ahí y quiero que sigas estando muchísimas gracias se despide Juan Carlos Martín desde Toledo y con todo mi amor y con todo mi cariño un abrazo y beso esto para ti gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! Gracias.